cuando recibo una invitación del decor para venir a ser docente realmente me siento muy privilegiada de trabajar con una institución tan seria tan académica tan profesional tan respetuosa tan responsable tan diversa tan magnífica en términos de cómo lo hace sentir a uno de bienvenido de bien tratado y de respetado me encanta tratamos de entender muy bien como grandes compañías del mundo han logrado ser exitosas se logra ser exitoso con una estrategia clara esto se trata de tomar decisiones bien sea para escoger o para renunciar esto se logra con una propuesta de valor nítida muy bien comunicada a los clientes para ser distintos y tener una ventaja competitiva de largo plazo los alumnos tienen un nivel y una sensibilidad para estos temas que me primero a mí me hace disfrutar mucho mis clases segundo me llena de esperanza porque veo en ellos a futuros líderes que realmente ya están preparados que están adquiriendo este roce internacional que necesitan para llevar sus empresas a otro nivel definitivamente está elevando la vara es una gran oportunidad de enriquecerse con la experiencia de compañeros del curso que tienen un perfil un nivel de formación y de experiencia que agrega valor yo creo que una parte importante de la calidad de la formación depende del del perfil de los estudiantes que comparten en esa formación